En este vídeo vamos a mostrar cómo instalamos las maletas Chad y para eso utilizamos la montura 3P System de la moto Benelli. El problema de la Riker es que es mucho más ancha y hay que agregarle una placa de 12 centímetros a la base de fijación de las maletas. Por lo tanto se soldó esta placa y con eso logramos tener la separación suficiente para no tocar el pasculante. Se cortaron los brazos que fijan la montura hacia delante de la moto y con esto solo había que buscar la forma de cambiar el ángulo para utilizar el perno de fijación que viene en la moto y y que en ambos lados es similar, por lo tanto había que copiar dos veces la misma forma. Se utilizó el mismo material que se había retirado inicialmente en el brazo hacia adelante y se dobló y se soldó en ambos lados. Posteriormente se soldó a las orejas de la estructura y con eso teníamos la fijación completa. Lamentablemente nos pilló la noche así que no pudimos mostrar el trabajo determinado, pero después de pintarlo, de pulirlo, logramos nuestro objetivo que era hacer la instalación de dos maletas para aumentar la capacidad de carga y con esto darle más capacidad de autonomía en viaje a la moto. Aquí vemos cómo se instaló finalmente la instalación de las monturas y la instalación de la maleta es bastante simple. Tiene dos ganchos de fijación superior y uno inferior hacia adelante. Se carga y se baja la manilla haciendo fijación completa. Estas maletas se pueden usar hasta 120 kilómetros por hora, lo recomendado por el fabricante y dan bastante capacidad de carga. 35 litros cada una. Como ven puede caber un casco integral completo, talla XL sin ningún problema. Y la apertura y el cierre es muy simple. Se puede hacer con una sola mano.